que ruido amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entrate el chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre marquitos toys y el gordito arce así es amigos pues soy el contexto el día de ayer marquitos toys regresó a cuilacán sinaloa en el cual llama bastante pero bastante la atención y es que el gordito arce fue a recogerlo al aeropuerto en el cual llama muchísimo la atención porque iba en una camioneta en una troquita en una troca no sé cómo le llaman ustedes 2024 así es amigos una camioneta del año una troca del año en el cual pues no se sabe si sea del gordito arce o no posiblemente sea como del sushi o a lo mejor él mismo la compró la verdad desconozco pero algo bastante bastante chingón así fue la reacción del jefe marquitos toys al mirar al gordito arce en una 2024 así que vamos con las imágenes y bueno amigos ustedes qué opinan al respecto sobre esta camioneta del gordito arce coméntame aquí abajito ya que está bastante bonita aparte es mediana no es tan grande ni tan chica y eso pues es bastante bastante económica ya que la sierra que tiene el gordito arce la blanca no sé si la tenga aún si la vendió o no sé pues es bastante gastosa o sea de gasolina gasta muchísimo pero sin embargo es una camioneta bastante bastante bonita ustedes qué opinan déjamelo saber en la cajita los comentarios también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós